Música Este fin de semana a lo largo del sábado por la mañana hemos hecho los oficios tradicionales, la verdad es que ha habido bastante gente, podríamos decir, por el pueblo, la verdad es que nos ha acompañado el tiempo, a pesar de que ha relampagueado toda la noche, pero bueno, no ha caído una gota de agua y esperemos que durante las próximas horas se mantenga el tiempo. Bueno, ahora los músicos acompañados de los guardias, con el pregonero vamos a recorrer el casco histórico de Peñarroya Tastavins, hasta el Ponchafat, donde iremos a recibir a los calatrabos que nos acaban de decir que están por allí, si no estamos mal equivocados en unas horas recorreremos el pueblo y esperemos que, bueno, como buenos comendadores recojan sus derechos pero también hagan sus deberes. Música 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 Y por la conservación y decencia de ermitas, castillos e iglesias. La iglesia que tenéis es muy hermosa, grande, alta, imponente. Al consejo y al pueblo, bajo pena de 200 ducados. La iglesia es una herencia de los pasados tiempos y habrá que conservar la condecencia para hijos y nietos. Yo os lo mando, a justicia, a jurados y al pueblo. Y estos claus son la herencia de todo lo que tenéis, de todo lo que nos segúteis son. Que no cambie la esencia de las cosas, aunque cambien los usos y los tiempos. Pero hemos visto dos calles muy maltrechas y nos han enojado. Yo no sé si es empedrado, ¿cuántos años tendrá? Teotindre, por lo menos, sin sensas. Vecinos de esta villa, si alguno tiene queja de justicia, jurados, vicarios o guardias, que lo diga. Aplausos